El segundo plato de la noche que nos mantenemos en esta cocina regional amazónica es... Un Juanelo No, qué delicia, señor. Señores, qué delicia. Qué fácil, ¿ah? Me he ido automáticamente ahí a la selva. ¿Patarasca? Me agarraron con el nombre. A mí también me suena a sopa. No, no, no lo conozco. Queridos participantes, antes de que nuestros jurados les dicten la receta, tengo un regalito para ustedes, señores. Un momento histórico en la historia de esta competencia, señores, porque hasta la fecha ustedes han podido escribir sus recetas desde hace un tiempo, inclusive han podido hasta borrar lo que escriben, pero ahora, señores, por primera vez en la historia de esta competencia, miren lo que tengo para ustedes, señores. Un celular. Miren lo que tengo para ustedes, resaltadores, señores, y de todos los colores, señores, con los colores más vibrantes que existen. Estos son los resaltadores de Faber-Castell, que están buenísimos. Van a poder elegir el color que ustedes quieran, señores. Ahí. El rosadito. Rosadito para usted. Muy bien, ahí, porque usted es del voice. Sal, vamos a hacer dos, pueden ser dos. Muy bien, muy bien. Amarillo, hielo, hielo. Amarillo, hielo. Para no perder nada de vista. No, maravilloso. Ahora con esos resaltadores, señores, cuando tengan algo importante, algo a lo que ustedes saben que van a querer regresar, van a poder resaltarlo, señores. Tremendo. Y luego con ello van a poder recordar porque los resaltadores son los nuevos recordadores. Buenísimo, ¿eh? Increíble, increíble. Es una ayuda más, una ayuda más. Querido jurado, ¿también quiere su resaltador, Edgardo? Por favor. ¿También quiere su resaltador? Tú sabes que el amarillo es el color de la concentración. Por eso la mayoría de los resaltadores son amarillos. ¿Quiere su resaltador amarillo, maestro Bocchio? Ahí tiene su resaltador amarillo. Ahora todos tenemos nuestro resaltador, señores. Tremendo. Y ahora sí, queridos jurados, por favor, cuéntenos la receta, por favor. Bueno, vamos a hacer la patarashka. El pescado, vamos a tener el pescado palometa. Es un pescado típico de la selva. Palometa. Ahora, tenemos que sacar las escamas, limpiarlas bien y ponerlo en un bol a reservar, un costadito. Luego, el siguiente paso que van a hacer, vamos a tener que picar la cebolla china, la cebolla, el ají dulce. Y todo eso lo vamos a mezclar en un bol. Todos los ingredientes, cebolla, ajo. Disculpa, cebolla china y cebolla también la otra. Cebolla normal, sí, claro, la cebolla morada, ajo, ají dulce. Un detalle para el pescado, cuando estén usando, es que le tienen que pistar. ¿Es entero el pescado, entonces? El pescado es entero. Lo vamos a pistar, hacer unos cortes bien chiquititos en la parte del lomito, ambos lados. ¿Para qué? Para cortar las espinas y también para que ingrese un poco más de sabor a la parte del lomito. El pescado es bastante grasoso. Una vez que hemos recogido, tenemos todas las verduras, sean cortadas, reservamos en el bol. Ahí le agregamos una cucharadita de mishkina, que es el aderezo principal. ¿Mishkina? Una cucharadita de mishkina, como el restaurante. Sí, por ahí vamos. Mishkina. Mishkina, ¿no? Sí. Lo vamos a agregar, un poquito de aceite ahí también, y lo mezclamos todo en el bol. Reservamos y ahora vamos a tener las hojas de bijao. Las hojas de bijao son especialmente para los envueltos, los juanes. Pero a estas hojas le vamos a preparar, lo vamos a amortiguar o lo vamos a guanar, que lo llamamos, vamos a pasar por fuego. Vamos a pasar por fuego de una manera que no se te queme, sino que va a resaltar el sabor de las hojas de bijao. Y además le va a ser más práctico, le va a facilitar para que puedan envolver y no se los quiebre. Entonces los rompa la hoja de bijao. La hoja de bijao tiene dos partes, la parte de encima y la parte de la vena que va por abajo. ¿Cuál de ellas van a usar? La parte que va de abajo de la vena. ¿Esa va para arriba? Sí, esa va para arriba. La vena tiene que quedar acá. Porque la parte de arriba el sol siempre le da, entonces todo lo que le da el sol siempre poco se maltrata. Y la parte de abajo está a los aceites. Entonces le damos la vuelta y ahí vamos a poner el pescado primero. Ponemos el pescado y todo lo que tienen en el bol lo vamos rellenando. Si quieres le abres un poquito al pescado, lo pones adentro también, ya es a gusto. Y ahí la técnica especial para esto es el sellado, la cerrada que vamos a cerrar para que no ingrese el agua. Entonces suavemente lo buscamos la forma de cómo cerrarlo herméticamente y ahí van a tener hilo pabilo para poder amarrarlo de tal manera que el pescado no tenga contacto con el agua al momento de poder cocinarse, ¿no? Como un tamal. Como un tamal, tal cual. Lo vamos a poner al horno. En esta vez lo vamos a poner al horno creo que 25 minutos y ya lo vamos a tener listo. Muy bien. Para las guarniciones, plátano maduro, busquen el más madurito que encuentren y fríanlo, ¿no? En tajadas o entero, cortado por la mitad longitudinalmente. No lo corten tan delgadito, usualmente lo suelen cortar muy delgado, a la mitad o en tajadas, ¿no? Si lo cortan tan delgado se hace casi un chifle dulce que no es lo que estamos buscando. Muy bien. Plátano, listo. Ahora el agua de camu camu, el jugo de camu camu. Van a coger uno de esos envases de camu camu que tienen en la refrigeradora, lo lavan bien, lavan bien cada una de las frutitas de camu camu, son unas bolitas chiquitas, las ponen en un bowl y le van a echar dos litros de agua hirviendo a ese bowl. Entonces esa agua hirviendo se la van a echarle al camu camu que está en el bowl y lo van a dejar descansar para que vaya actuando esa agua caliente, ablandando el tejido del camu camu y una vez que ya esté más o menos fría, tibia, la van a poder apretar con las manos para quitar semillas, para sacarle el jugo, ¿no? Y eso lo van a colar. Esa agua que cuelen la van a enfriar con hielo y la van a endulzar con azúcar y eso es lo que nos van a servir como jugo de camu camu, ¿claro? Se deshace y se cuela. Sí. Quedemos solamente el líquido del camu camu, es una infusión al final del día. Y ahora el ají de cocona. Ya hemos hecho una versión en el primer plato licuado, ahora vamos a hacer la más clásica, creo que es la que tú estabas preguntando, Ricky, ¿no? La cocona pelada, sin semillas, cortada en cuadraditos, cebolla morada también cortada en brunoise. Cruda la... Cruda, todo crudo. Sal, pimienta, jugo de limón y sachaculantro picado en chiffonat. Todo eso mezcladito, como una chalaquita más o menos, pero de cocona y un poco de ají charapita también, ¿no? Sugiero que el ají charapita lo pongan en la tabla, lo chancan con el cuchillo y lo pican finito y lo mezclan. Yo creo que para servirnos para nosotros, máximo cinco charapitas va a estar bien. Con pepas y picantes. Con todo. Bien, señores, tenemos toda la información necesaria. Por favor, regresen a sus estaciones para decirles cuántas porciones y cuánto tiempo tienen. ¡Cabucán! ¡Uf! Júdense, ¿qué es cocona? ¡Qué complicado, flaco! ¡Ahora sí! ¡Para qué nos achapamos el beneficio! Bien, participantes, atentos a la información importante. Para la preparación de tres patarascas vamos a tener exactamente... Seis minutos. ¿Cómo tiempo le parecería razonable? ¡Setenta y cinco minutos! ¡Ocho minutos! ¡Ocho está bien! ¡Ocho minutos! ¡Setenta y cinco! ¡Sesenta minutos, señores! ¡Una horita! ¡Una horita! ¡Una oreja! Para tres patarascas, una oreja, como dice Damián, señores. Tiempo más que de sobra. Diga usted. ¿Y para el juguito? No, para todo. Para todo va a tener una hora. ¡Una hora para todo! ¡Ya me he pelado para que pregunte! ¡Por su padre, padre! ¿Qué te ha puesto gorra a su padre? Señor Ode, yo no le aconsejo tener de enemigo al palao, ¿eh? Y al palao papá, ¿eh? Y menos estando atrás. No le aconsejo tener de enemigo a Thanos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, señor. Participante Trevitazo, participante Carvajal. ¿Se acuerdan cuál es el beneficio que han ganado? Cinco minutos con el bravo. Bien, señores, tremendo. ¿Y saben cómo lo van a llamar? Tremendo tamborcito que tengo para ustedes, ¿eh? Para que vean qué suena, para que vean qué suena. ¿Y saben cómo lo van a llamar? Van a tener que hacer un ritmo amazónico. Ustedes que tienen ritmo, van a tener que hacer un ritmo amazónico. ¡Un tic-tic-tac charaputece! Y automáticamente Edgardo va a aparecer ahí, por comprólo en su estación. ¡Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc... Oh, caramba. ¡Olé, mujer de hilandera, olé, 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 olé! ¡Olé, mujer de hilandera, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Bravo! ¡No! ¡Cuidado con ese cuchillo! ¡Yo te enseño a enamorar! ¡Tú me enseñas a servir! ¡No te enseño a enamorar! ¡Tú me enseñas a servir! ¡Por favor, por favor! ¡Con el cuchillo, no! ¡Anaconda! ¡Qué chévere caso! Con esta vaina ya tenemos la patalasca asegurada. ¡Vamos, a ver, hermano! ¡Vamos! ¡Camborcito, por favor! ¡Steve y Austin Palau! ¡Dejen de hacer ritmos con cuchillos! ¡Y correr con cuchillos, por el amor de Dios! ¡Qué peligro! ¡Que el otro día ya casi las hermanas ahí Renan han cortado la cara, por favor! ¡Y las hermanas son peligrosas! En casa recuerden que nunca deben de hacer la mitad de cosas que hacen los participantes aquí en esta cocina y eso incluye correr con cuchillos, empuñar, señalar cuchillos y demás cosas. Los cuchillos son para cortar y cuando hay que moverse, tal y como dice el maestro Bocchio, cuchillo en la pierna. ¡Muy bien, señores! ¡Bien! Y ahora sí, señores. ¡Efuércense! 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 Porque recuerden que después de preparar este plato, cuando hayan pasado esos 60 minutos, solamente una única dupla será salvada y avanzará a la siguiente ronda. Las tres duplas restantes se van a la temida noche de eliminación. Todos tienen en este momento las mismas posibilidades. Nada está dicho. Nada está dicho. Así que, señores, buena suerte a todos. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡Mira esta, mira esta! ¡A patarashquear! Bueno, Edgardo, ya como Javier, ¿dónde está el truquito de este plato? En cuanto al camucamo, al refresco, me parece que tiene que hervir el agua, que esté caliente ya, para que pueda sacar el colorcito. Creo que en la patarashca es muy importante probar este aliño que le van a dar, este menjunje que le van a dar a las verduritas, que son las que van a perfumar la preparación y saborizar, porque no se abre después, pues. O sea, no es como que puedes ir destapando la olla y ir probando, y ir acomodando. Es lo que es. ¿Alguien sabe dónde está el sacachuchacho? Acá está, acá está. El sacachuchacho. Acá, 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 acá. Pásame el sacachuchacho. ¿El sacaculantro? No, él dice sacaculantro no es. Es sacaculantro. Ah, ya. Son unas hojitas. Es una hierbita fuerte. Se inventó mal, se inventó mal. Sí, el nombre... Sacaculantro. Conozco a alguien que deberíamos darle esa. Sí, sacaculantro. Procedamos. El agua está, ¿no? Ya este plato va a salir con todo. Va a salir increíble, rico, sabroso. Los hemos visto un poco divididos, y eso a mí me preocupa, porque ustedes llegaron aquí sólidos, señores, sólidos. Seguimos sólidos, seguimos sólidos. Una piedra sólida. Papi, seguimos sólidos. Seguimos sólidos. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro genio, mano, entonces... Sí, sí, ya. No, para nada, Peláez. Más bien al decir esas cosas, divides más. Sí. En vez de unir, divides más. Tienen que mantenerse unidos como familia. Sí, unidos. No, estamos unidos. Los palao unidos jamás serán vencidos. Palao unidos jamás serán vencidos. Palao unidos jamás serán vencidos. Vamos, señores. Esa es. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos. Siempre, Peláez. ¿Qué quieres, Loli? ¿Qué quieres, Fer? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dime, ¿qué quieres? No quiero nada ahorita. ¿Me quieres nada? Le voy a preguntar dentro de unos minutos qué quieres. ¿Qué quiero, ya? ¿Qué quieres, Fer? No quiero nada. ¿No quieres nada? ¿Qué quieres? No quiero nada. ¿Qué quieres? No me engañes. Loli, ¿qué necesitas? Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza y que cocine guisos de madre y postres de abuelo y torres de caramelo. Sí, pero son para tres pescados. Igual si nos sobra, normal. Más chiquito, ¿ah? Está chiquitito, Ricky. Más chiquito, Luis. Lo que pasa es que... Déjame ser, yo sé cortar. ¿Para qué te metes tú? Lo que pasa es para que tienes... Sí sabes cortar. ¿Qué más chiquito quieres? Oye, he visto, he visto que cuando hemos dicho que tocaba patarashka, tú has celebrado como si... Como el día que Perú fue al mundial, hermano. ¿Qué pasa? ¿Que este platito a ti te gusta o qué? Me da confianza porque además... ¿En serio? Me da confianza, ¿sabes por qué? Porque primero que es una revancha personal. ¿Ah, sí? ¿Tenemos tiempo o no? Sí, tenemos tiempo. Es una revancha personal. Es una revancha personal porque la vez pasada hice un papillot... Ya. ...de pescado. Ya. De doncella, me parece. Ya. Y no hice bien las cosas. Esta es mi revancha personal con el pescado. Déjame hacerlo a mí y espero que confíes en mí y que nos salga bien. Confío en ti. Confío en ti. Gracias, Joaquín. Aunque las cosas vayan mal, como siempre lo digo y lo repito, uno tiene que mostrar la mejor cara. Siempre. Sí, hay una anécdota muy importante. No sé si tenemos tiempo, si el público... No, ya creo que no tenemos tiempo. Bueno. La vamos a tener que dejar para después. Tú me... Si vienes para mañana, la cuenta mañana y si no, la próxima es que nos veamos. Eres al lado. Mira cuánto tiempo queda. Tú que quieres tiempo, yo te voy a decir el tiempo. Señores, quedan 50 minutos. 50 minutos. Dios mío. Ahora sí que no hay tiempo. Aquí puede estar la salvación. Es hoy, Peláez. De verdad, es hoy. Repitan conmigo, es hoy. 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 Ya, Peláez. Gracias. Mañana vengo entonces, ¿eh? Ok. La misquina. ¿Cuál es la misquina? Es que no sabía... Nunca en mi vida he escuchado ni he visto una misquina. Pero escúchame, anda metiendo eso ahí. Tranquilo. Es que no ha hervido eso. Tiene que hervir. ¿Cómo está hervido? Yo sé en qué momento he puesto el agua, Carvajal. Por favor. Cada quien se dedica a lo suyo. Conflicto. 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 A ver, se pone todo en la cebolla china, cebolla dulce y en un bol ajo. ¿También se le pone limón a ese mix? Eh... No sé. Si quisieras, creo que sí, ¿ah? Tú que te matas ayudando, ayudando. Y cuando nosotros vamos a preguntar... Nadie. Y si... Nos tiran un... Todos piensan que le queremos hacer una broma. Mucho silencio. Qué feo, ¿no? Se siente el estrés, ¿ah? Sí, tranquilo. No pasa nada. Ya saben quiénes son los que nos vamos siempre a sentencia. Eliminación. No. Pero tranquilos, pues. Ustedes son los matas gigantes. ¿Los qué? ¿Los qué? Los matas gigantes. Los matas gigantes somos nosotros. Ya. Acá hace falta, este... De las... Sachaculandros. Sí. Falta la cebolla china. Acá está. ¿Está bien esa cantidad? ¿Está bien, está bien? Sí. Y ahora este... Ajo. ¿Ya? ¿Y mishkina dónde está? Ahí está atrás. ¿Hay una cucharada ahí? Un par de... Hay una más, una más. Una. No exagere, ¿pucho? Ya. La mishkina a la mitad. Sí, sí. Pero primero antes, échale un poquito de aceite acá, para que suelte. Para movernos, ¿ya? Para que salga un poco más de líquido. Listo. ¿El aceite todavía no lo pusiste? Claro. Bueno, esta mishkina, lo que ves, es un curry amazónico. El 80% es este... Azafrán o guisador. Ah, sí. Entonces, esto ya tiene... Cumino, pimienta. Y resalta. Oregano, tiene todo ahí. La mitad que le ponga esto estaría bien. No, la metes todo. ¿Todo? Sí, la metes todo. ¿Estás seguro todo? Sí, sí, sí. Porque se le va a dar potencia y le va a dar sabor. ¿Qué más faltaría acá, Edgardo? ¿Qué más faltaría acá? ¿Estás seguro, Edgardo? ¿Tú le crees? Le estás preguntando a la eminencia de la comida amazónica si estás seguro si le echas a hacer? ¡Por supuesto! Si para eso está acá. ¡Olvídate, ñaño! Parece que eres de otro planeta. Tú eres marcial. Adentro, más bien, ábrele el pescado. El pescado abre. ¿Se puede abrir el pescado? Sí, sí, sí. Ahí le vas a poner un poquito. Y estas de acá las voy a guardar para la decoración. Pimienta. En tu mano, ¿en tu mano? Acá le falta un poco de rojo, de vida. Falta, falta. Falta el ají, el ají. El ají dulce. Acá está, Ricky. El ají dulce. Métale un poco. Un par de ajíes. Aquí faltó un poco de pasarlo con limón. No lo pasaste por agua, por limón, ¿cierto? No, pensaba ahorita ponerlo con... No, antes de... ¿Por qué? Ya está oxidando. Entonces tienes que empezar. Buscaremos rescatar esa parte, cortaré un poquito más de cocona y le pondré limón y agua. Vamos con todo. Vamos a necesitar más esa cocona. Trae otra, Juaco. A acá le falta su mishkina. Ya, la mishkina. Eso le tienes que poner... ¿Dónde está la mishkina, pa? Aquí, aquí. Aquí está. Échale un poco de aceite ahí para que diluya. Ya, un poquito de aceite. Échale bastante aceitito. Aceitito bastante hecho mejor. Bastante aceite que se diluye todo. Ricky y Luis, ¿qué pasa, papá? Tranquilo. ¿Cuántos platanitos están haciendo? Lo justo. Dos para cada uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho platanitos. Ocho platanitos. Aquí estamos haciendo cuatro palometas. Uno para nosotros y tres para cada uno de ellos. Ocho entre dos. ¿Ah? Ocho entre dos. Cuatro y medio. No, no, no. Cuatro. ¿Por diez? ¿De quién? ¡Cuatro por diez, señores! ¡A todos los participantes! ¡Cuatro por diez! ¡Ochenta y cinco! ¡No, cuarenta, señores! ¡Cuarenta, señores! ¡Cuarenta minutos les queda! ¡Vamos, vénse! ¿Qué va a cortar? ¿Y hubiese acá a su mar? ¿Cómo causas? Es una calculadora que está molestando. Hubo un hombre.